¡Buenas gente! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Fruit Battlegrounds Esta vez con el showcase de la fruta de Almas Gente O la fruta de Big Mom Pero antes de comenzar con el video quisiera agradecer a mi suscriptor Pitufo Que es un crack, le ha salido la fruta Soul Muchas felicidades para el y bueno Vamos a ver este show que es completo gracias a él gente La tiene nivel 197 Así que empezamos Primero y lo más importante gente La pasiva o la cosa que tiene la Soul gente Es que va recolectando almas ¿Cómo las recolectas? Con cualquier ataque primario Sea clics, sea lo que sea Aquí pueden ver también de una vez los clics Como pueden ver podemos ir recolectando almas Y me dirán, Juanvi ¿Para qué son las almas? Estas almas de aquí que son un total de máximo de 25 Sirven para buffear el modo de Big Mom ¿Ok? O el modo de la fruta de almas Así que bueno Yo lo que les recomiendo gente Es una vez tengan las 25 almas se transformen Pero como este es un showcase Pues vamos a ver su modo base Y su modo transformado Empezamos con el número 1 Que es un agarre con un combo Eternal Grasp Es un agarre, mira Ahí está, lo hacemos ahí Véngase para acá Y le metemos pues un cortecito No está para nada mal este ataque Tiene bastante rango Y sin mentirles Está bastante bueno para iniciar combo Ya que lo dejas bastante stun al enemigo Mira O sea, miren el rango que agarra esto Esto es increíble desde donde agarra Literal Esto de aquí es increíble desde donde agarra Mira, tengo un dume de arriba Y creo que lo voy a poder agarrar yo desde lejos Mira O sea, eso literal gente Como les digo Este agarre está bastante potente Del modo base creo que es lo que más me gusta Y está buenísimo Ok, es un agarre que agarra también a varias personas Mira, si están dos dummies Pues a los dos los agarramos Así que bueno Está bastante chido Después tenemos el Scorching Psyche Que si no estoy mal Es un cortecito Ahí está Lanzamos el corte de la espada Que si no estoy mal era Pues el Zeus El Napoleón Y el Prometeo Así que bueno Bastante got Aquí están Los dos primeros Son del Napoleón Que es la espada Miren el cortecito Eso sí Tengo la curiosidad De ver hasta donde llega el corte También este ataque de aquí El 2 gente Se complementa muy bien Con el número 1 Ya vamos a ver después un combito Quiero ver hasta donde llega el corte Ahora vamos a tirarlo por acá A ver hasta donde llega Por allá Pues llega bastante lejos Ni tan mal Llega bastante lejos Y no sabes lanzar Le vas a dar al enemigo Sí o sí Después tenemos el Zeus Zeus Middown Que nos subimos encima de la nube Y vamos volando Como pueden ver Vamos volando Y pues hacemos una pequeña explosión Este ataque de aquí No está para nada mal Y bueno ¿Qué te digo yo? Digamos Quieres ruñar Quieres ir haciendo daño Quieres molestar en área Metes un Zeus Middown Y literal Arrasas con un área entera Gente Porque literal es el número 3 Mira Zeus Middown Lo puedes mover y todo Y va haciendo daño En el piso Así que bueno Está bueno para Digamos Escaparte de combos O cuando estás a baja vida Y bueno Pasamos del ataque favorito Que es el del poderoso sol Que es el Crimson Pillar Lanzamos el sol Mira Pumba Está bastante goti La verdad Este ataque de aquí Está muy potente Además que deja daño de quemadura Ya saben que significa Daño de quemadura Gente Además del daño inicial Que te meten El daño de quemadura Puede llegar a rematar Así que Está bastante bien Ya les digo yo Todos los ataques Se complementan bien Mucha gente dice Que el modo base No les gusta Yo les voy a ser honesto El modo base Me parece una cosa De locos Y está bastante potente De una vez Vamos a ver un combo En modo base Antes de transformarnos ¿Cómo sería el combo Juanvi? Muy fácil Metes el número 2 Mientras está volando Lo agarras Ahí está Sigue en el suelo Mientras está ahí Le metes el 3 Por aquí Y pues Si sigue vivo Le metes el 4 Porque va a salir volándose arriba Y le metes el 4 Y ese sería El combo gente De la poderosa fruta de almas Está bastante potente Ya les digo yo También pueden usar el número 1 Como combo starter Y bueno Nos transformamos Le traje la transformación Que quiero que la vean Ahí está Igualito que Big Mom O sea literal gente Te quema los accesorios de arriba Eso está muy guapo De la transformación Que han puesto Gente que Te quema Lo que tú tengas en la cabeza En mi caso El suscriptor mío Tiene un cabello Como pueden ver Tiene un cabello Como de color blanco Y un gorrito de pitufo Y cuando estamos En la transformación Se lo quema Gente mira Miren A ver Transformate What No se quiere transformar Man No gente Como que A ver Vamos a agarrar almas Que creo que está buff Ahí está Ahí está gente Perfecto Y bueno La transformación Simplemente Bufea los ataques principales Dependiendo la cantidad de almas El 1 Se bufea Y mira eso Está mucho más potente Ahora si es combo starter Si o si Porque dejen el piso El 2 El corte También se bufea Así que bueno Ya puedes iniciarlo Como combo starter El 3 También se bufea Le subimos de nivel Y todo A nuestro suscriptor Y el 4 También Que el 4 literal Está Rotísimo Mira Y bueno Si ustedes quieren Rematar ya De por si A un enemigo Le meten El más cercano Mira esto Cargamos ahí El poderoso Más cercano Y Disparamos Y ya está Gente Literal Es una ulti Que baja 200 de vida Y está demasiado rota Y bueno gente Esta es la fruta De Big Mom En Fruit Buttergrounds Por cierto El mismo combo El que ya vimos Sería el 2 Sale volando El 1 Lo dejamos otra vez En el piso Y lanzamos un Crimson Pillar Y ya está Acabamos con él Literal Mira ahí está Y si sigue vivo Y si sigue vivo Le matamos El Lancer Cannon Y ya está Literal Esta fruta Está muy buena Así que bueno Yo voy a dejar Ya hasta aquí el video Vamos a ver Cuánto de reza Tiene Y nos despedimos Gente Estamos aquí de vuelta Gente Y vamos a dejar Ya hasta aquí el video Vamos a ver Cuánto de reza Tiene la fruta Para la gente Que lo quiera conseguir Cabe aclarar gente Que se puede conseguir Por Drop De Big Mom Así que Si ustedes la quieran conseguir Pueden conseguirlo Tanto Espineando O por Drop De Big Mom Aquí lo pueden ver 0.01% Aquí está la cara De la fruta Está muy bonita El diseño me gusta No les niego Está muy guapo Y muy bonito Y bueno gente Díganme en los comentarios Que les pareció La fruta Soul A mi la verdad Esto literal Que te quita el cabello Cuando te transforma Me parece Algo que A ver No es que sea Muy necesario Pero se ve bonito Sabes O sea Cuando tú te transformas Que por cierto Me estoy dando cuenta Que no te deja Transformar Por alguna extraña razón Me estoy dando cuenta Que no te deja Transformar Si tienes Creo que un menor Número de almas Así que bueno Está bastante bonita La fruta Yo les digo yo Que está muy bonita Tiene buena movilidad Como pueden ver Tiene buen daño Y pues Si tú quieres literal Ser Big Mom En este juego gente O tener su fruta Les recomiendo un montón Más que todo La transformación Gente que está muy bonita Que no me deja usar La de la transformación Está muy bonita Y parece que Solo te deja usarla Si tienes un cierto Número de almas Igual esto no es Problemas O sea Con solo meter Dos ataques Que es este de aquí Y este de aquí Ya te digo yo Que tiene la transformación Sin lugar a dudas Mira O sea Metes tus clics Y así Y ya tiene la transformación Más que nada Si metes clics O sea Literal me da cuenta Que si tú metes clics Tiene la transformación Sin lugar a dudas Así que bueno Yo ya voy a dejar Hasta aquí el video Gente Ya saben A poder que se like Comentarios También suscríbanse Y activan la campanita Un saludo a mi amigo Pitufo Por prestarme su cuenta Y bueno Nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye